Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy vamos a hablar sobre las nuevas megacajas Toda su probabilidad es lo que te puede tocar en cada una de las megacajas que abres Y aparte algunas cositas extra Vale, para empezar las cajas además de poder conseguirlas completando fichas diarias Vais a poder comprarlas a través de la tienda por el mismo precio que tenían antes de que las eliminasen 79 gemas por megacaja Pero cada megacaja va a tener una probabilidad de conseguir oro, puntos de fuerza, blines, muchas skins Que es de lo que vamos a hablar ahora Así que para empezar vamos a abrir algunas megacajas, vale No se cuantas voy a abrir, pero bueno, mas o menos os haréis una idea de lo que es lo que nos puede tocar Después de ello os diré cual es la probabilidad de que os toque cualquiera de las cosas de las megacajas, vale Así que vamos a abrirla un poco Empezamos con un poquito de oro, ficha de pobladoras, gemas, blines, puntos de fuerza Un icono de jugador, un pin de una caja, vale, que este parece nuevo Y un icono de jugador Que son iconos de jugador clásicos por lo que parece Vamos con la siguiente megacaja y lo dicho, lo abrimos, blines, puntos de fuerza, oro, duplicadores Iconos de jugador Oye que guapo este pin la verdad, que esto es de cuando abrías megacajas Oye, están chulos los pines la verdad, la cosa es como son Abrimos otra megacaja, vamos a ver lo que nos sale Blines, tal, así nos toca alguna skin Ojo, parpadea el número, eh Está parpadeando el número, a ver que nos toca Una skin Y ojo que vuelve a parpadear el número Bueno, a ver, la animación esta es como que toca una skin Está un poco guapa Esta skin ya tenemos en cuanto principal Nos toca otra skin de Barley Así que cuando parpadea el número ya veis que más o menos es que nos va a tocar una skin Y luego aquí tenemos un pin de Yesi Este pin lo incluirán a las personas que ya tenemos la skin Oye, pero más o menos se vea así, está guapo, vale Abrimos la siguiente megacaja, vale, dos objetos solamente Eh, punto de fuerza, gema, esta megacaja ha sido un poco posa la verdad Tres objetos, vale, tenemos ahora algo Y nos toca una skin de Cold Que será pues bueno, eh, Cold Rockero, vale Un poco clásica He de deciros que como estamos en la cuenta del desarrollador Quizás lo que está tocando ahora en estas cajas Eh, no es la experiencia real que vais a tener vosotros a abrir cajas Porque obviamente pues aquí tenemos prácticamente todo desbloqueado Y cosas que nos pueden tocar y cosas que no nos pueden tocar Así que, bueno, no le hagáis mucho caso a lo que sale aquí Y simplemente más o menos veis como es un poco el abrir cajas, vale Tenemos este pin también de la Omega Caja Bueno, por la cara, vale Han incluido muchísimos pines y todo Yo voy a decir, ahora lo he dicho, cuando terminamos de abrir cajas Bueno, ha salido un pin por ahí que no hemos visto, perdón Y otro pin Joder, está lleno de pines esto, de verdad, está lleno de pines Os voy a decir ahora la probabilidad de prácticamente todo lo que puede salir, vale Y si os interesa, pues bueno, voy a saber más o menos lo que podéis tocar, vale Así terminamos ya de abrir megacajas Es que no sé cuántas voy a abrir realmente, en plan, yo sé que he empezado a abrir cajas Y he dicho, bueno, pues ya es que salgan, las abrimos y punto Y enseño un poco más o menos cómo son Eh, vale, como hemos abierto Eh, 10 megacajas Pues nos dan gratis la skin De Rico Soberano, vale Que es esta de aquí, que bueno, que parece que está muy guapa Aparte de ello, viene con todos estos pins La skin de Rico Soberano Que el último pin de todos está guapísimo Vale, para las probabilidades van a ser las siguientes La probabilidad de que te toque entre 20 y 60 de oro Tiene un 18,73, vale Y te puede tocar 1000 de oro Que sería raro Y sería un 0,37% En total tienes un 19,10% de que te toque oro Luego, que te toque un punto de fuerza Es otro 18,91% Que la cantidad sea 1000 Es un 0,19% Y que sea entre 10 y 20 Un 18,73% Bueno, básicamente lo veis en pantalla Blines que te toquen entre 10 y 30 Es un 18,73% Y que te toquen 1000 blines Sería un 0,09% En total 18,82 Esto es la suma de estos dos porcentajes, vale Pero bueno, esto sería muy, pero que muy raro Porque es un 0,09 del total Las gemas que te toquen entre 2 y 4 gemas Es un 9,36% Y que te toquen 100 gemas Que te pueden tocar 100 gemas Son 0,09% Y esto compone un 9,45 del total Ya no voy a repetirlo Fichas dobladoras te pueden tocar entre 30,50 18,73 2000 fichas dobladoras 0,37 Ahora vamos al tema de las skins Que a lo mejor es lo que más os interesa Que te toque una skin rara Tienes de probabilidad un 1,873 Ya la veréis porque tampoco es tanto Luego una skin super rara Lo mismo que una skin rara Una skin épica Ya bajamos a la 0,468% Y una skin de hipercarga A un 0,2% O sea, es muy difícil Que te toque una skin de hipercarga La probabilidad que te toque una skin rara U otra Dependerá de si tienes la skin con anterioridad O no Vale, así que vamos con las skins raras Que son La de Pandanita La de Rockstar Cold Y la de Golden Barley Cada una tiene una probabilidad De 0,623% Que sumado Daría el 1,873 del total Vamos a las skins super raras Que tienen el mismo porcentaje de aparición Que las raras Pero ya veis que como son más Tienen un porcentaje más pequeñito Porque se tiene que dividir Entre todas las que hay Entre ellas tenemos Brock Playero El Rudo Sakura Spike Crow Blanco Bull Vikingo Norse Rider Bull Que como está en inglés Los datos pues ahora mismo lo que igual es Pero bueno Solo que la conoceréis Serif Selly The Putty Brock Boomer Dynamite Y Reloaded Ricochet Vamos a las skins épicas Y está el Rey Que supongo que es una skin del Primo Luego Jessie Veraniega Jessie Caballero Dragón Rockabilly Mortis Franca Vernícola Prehistoric Fran Que bueno Este es el recolor Del rediseño de la skin De Franca Vernícola Y Selly Estelar Y ya veis que aquí El porcentaje De que te toque Una de estas skins Es un 0,067 Bueno Que sumado todo Daría este porcentaje en general 0,468 Pues ahora Con las skins de hipercarga Vais a flipar Que te toque Una de las skins de hipercarga Es un 0,094% Que es demasiado O sea Es muy poco Y está pues La primera variante Que es Sovereins Rico La segunda variante Que es Sovereins Gem Rico Y luego La tercera variante Que es Sovereins Blink Rico Con un 0,094% Del total cada una Aparte Te pueden tocar brawlers Y te pueden tocar brawlers épicos Míticos O legendarios Que te toque Un brawler legendario Es igual de difícil A que te toque Una skin de hipercarga Y básicamente La rareza de que te toque Un brawler épico Dependerá de la cantidad De brawlers que te falten Si tienes todos estos Pues la probabilidad De cada uno de ellos Aumentará No va a ser siempre Un 0,019 0,019 sería En caso de que No tuvieses ningún Solo brawler épico Con los míticos Un poco de lo mismo Teniendo en cuenta Que no tuvieses Ningún solo brawler mítico Pues la probabilidad sería Un 0,007 Ya que hay bastantes Brawlers míticos Y tú en todo caso No tendrías ninguno Por ejemplo Si tú no tienes Ni un solo brawler mítico Y tú lo que quieres Es que te salga Lily Pues tendrías Un 0,007% De que salga Lily Porque te faltarían Los otros restantes Brawlers míticos Por lo que sería Muy difícil Que te salga Específicamente El que tú quieres Pero en total Si sumásemos El porcentaje El porcentaje total De que te toque Un brawler mítico Es la suma De todos esos 0,0007 ¿Vale? Y bueno Luego que te toque Un brawler legendario Pues lo he dicho Ya habéis visto El porcentaje total Pero si tú por ejemplo No tienes Ni un solo brawler legendario Y tú específicamente Quieres que te toque Surge Pues tendrías Un 0,009% Que te toque Surge Pero no es lo mismo Un 0,009% De que te toque Surge A un 0,090 y algo Si no me equivoco Que era De que te toque Un brawler legendario Generalmente Que te toque un pin Tiene una probabilidad De un 4,6% Cuando abres una megacaja Y que te toque Un icono de jugador Tienes lo mismo Un 4,600 O 32% De que te toque Un icono de jugador Pues prácticamente Esa sería la probabilidad General De que te toque Un brawler legendario La skin de hipercarga Una skin épica Una skin rara Una skin super rara Etcétera 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 Tenéis la probabilidad Exacta Para ver Que difícil es Que os toque algo O que fácil es Que os toque otra cosa ¿Vale? Pero lo dicho El ejemplo que he puesto yo Al abrir cajas Al principio del vídeo No tiene nada que ver Porque cuando vosotros Habréis cajas Pues habrá skins Que no tengáis Habrá skins Que si tengáis Y por lo tanto La experiencia será Totalmente distinta Porque sería El juego real Que por cierto Si no lo he comentado antes Lo vuelvo a repetir Podréis comprar Más mega cajas En la tienda Para intentar conseguir Algo de ellas Por la cantidad De 79 gemas Por si a alguien le gusta Forzar la probabilidad Y pues Ver si le toca algo bueno Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya interesado Os haya parecido interesante Recuerdo Si os ha gustado el vídeo Podéis suscribiros al canal Dale al botón de suscribirse Yo lo agradeceré un montón Podéis dejar un like Eso me ayudaría también Para saber que esta información Ha sido buena para vosotros Y poco más Nos vemos en directo Nos veremos en otro vídeo Más adelante Y poco más Un saludo para todos Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós